Era un compromiso firme, con presupuesto en las actuaciones que está desarrollando la comunidad autónoma y una reivindicación que habíamos asumido desde el equipo de gobierno en nuestro acuerdo programático. Al final es una hoja de ruta, una hoja en común, que tenemos desde el gobierno de Cartagena, un gobierno estable y útil a los vecinos de Cartagena, que tenemos con la comunidad autónoma, con su presidente, con Fernando López Mira, y con el consejero de Fomento y su equipo, con su director general, que afortunadamente está en poco tiempo cumpliendo con reivindicaciones históricas, desbloqueándolas y haciéndolas como hoy realidad para todos los vecinos. No solamente la actuación va a ser positiva por la mejora de la seguridad vial, porque el acceso peatonal ahora se ha duplicado hasta 1,80 m de anchura y ya no va a haber complicaciones para personas que tienen dificultad de accesibilidad, para las mujeres que van con el carrito del bebé y que efectivamente hay tránsito aquí con el casco urbano, sino que en cierta medida han hecho un gran esfuerzo para que los comerciantes en esta situación tan complicada también tengan tráfico y puedan seguir adelante. Bueno, pues visitamos el puente de Torreciega, que como saben es un compromiso del gobierno de Fernando López Mira con la ciudad de Cartagena, que nos comprometimos a hacerlo lo más rápidamente posible, a reparar este puente y arreglarlo y hacerle esta cera accesible, hacerlo lo más rápidamente posible para poder intentar minimizar las molestias a los vecinos. Pues bien, lo hemos conseguido, hemos adelantado el final de obra más de un mes, mes casi y medio, y por tanto eso minimizará las molestias que están sufriendo los comercios por la interrupción de las obras. La actuación de este puente de Torreciega es una actuación muy demandada por los vecinos, mejora la conectividad con Cartagena, con el casco urbano de Cartagena, mejora muchísimo la accesibilidad y los tránsitos peatrales que se realizan, y por ese motivo creo que hoy es un día de alegría, porque ya lo vamos a abrir en el tráfico enseguida, no hemos podido pintar hoy porque ha llovido y se ha mojado el suelo, pero vamos, pintaremos en los próximos días y abriremos inmediatamente. Esto será una obra culminada, un compromiso asumido, y una vez más el cumplimiento del gobierno regional con la ciudad de Cartagena. Estoy contento, hoy es un día de alegría para la barriada de Torreciega, porque esta obra la llevamos, como bien ha dicho el consejero, la llevamos reivindicando ya muchos años. Era una necesidad primordial para que los vecinos de Torreciega se puedan comunicar dignamente, no como antes, se puedan comunicar con San Ginés, con Cartagena, y esto lo vamos a tomar como si fuera ahora un paseo, para ir a Cartagena esto va a ser para nosotros como un paseo. Yo desde aquí le pido disculpas a los comerciantes por la molestia que hayan tenido, pero tienen que reconocer que esto es un beneficio para el comercio y para todos los vecinos que van desde Cartagena al espacio mediterráneo, pasan por Torreciega, visitan Torreciega, y la verdad es que le doy la gracia al consejero Noelia y Diego, los que se comprometieron en su día y se comprometieron y lo han cumplido, a decir que para esta fecha estaría hecho. Es más, me dijeron que para el mes de mayo se ha hecho antes, hoy es un día histórico para Torreciega y los vecinos de Torreciega. Muchas gracias.